Buenas tardes camaradas aquí una vez más haciendo de las mías hoy voy a jugar un juego que hace un año que no juego bastante es bastante interesante ya si yo me acuerdo eso fue como para el 86 por ahí no me acuerdo casi tengo una memoria baja del juego pero lo conseguí esta semana y el juego se llama Sidious ustedes se tienen que acordar de ese juego de Nintendo tremendo clásico yo me acuerdo que me pasaba jugando a las maquinitas en Playa Santa en Monterestado en Maricau en diferentes centros vacacionales para cuando yo me criaba tremendo juego cuando lo vi para Nintendo me acuerdo que yo se lo había pedido a mi mamá pero hace tiempo tú sabes que los padres de unos eran tenía que esperar navidad de cumpleaños y nunca se me dio realmente nunca me lo pudieron comprar pero al fin ya después de viejo lo conseguí por cinco dólares en el museo de videojuegos Sidious tremenda condición lo que no me gustó fue el nombre que le escribieron atrás no sé para qué le escriben los nombres para qué le escriben los nombres los cassettes pero para ese tiempo hay personas que lo hacían cuando yo prestaba un cassettes y me daban uno prestaba uno para atrás para que te escriben los cassettes chico no dañes eso eso es sagrado oiga el juego el juego fue desarrollado por por Nanko pero que pasa eso fue para el 82 empezó en los en las consolas estas de atari atari 400 y 800 que eran computadoras para el tiempo para el 79-80 pero para el 81-82 tiraron las versiones de atari y para el nintendo lo hicieron en el 84 en japón pero por bandai Nanko bandai son subsidiarios el juego trata es un avión que es todo obviamente clásico, es simple el tratado, el propósito del juego es como me gusta a mi simple, sencillo y con una rejugabilidad enorme porque de eso se trata en los juegos el juego es súper rejugable es un arcade shooter, es un juego de aviones como estilo Raiden como ustedes pueden ver R-Type pero fue uno de los primeros juegos verticales de su clase vamos a enseñarles un poquito acerca del juego para que me entiendan jejeje antigo borracho jejeje por esta mierda que es esto no ah si es ya 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 me recordé que linda la portada si no lo entiendo bien pero para que ustedes vean como es el tipo de juego el primer juego vertical shooter que se ha hecho una consola y ustedes como es tipo dispara se ve bien Galaga el juego no esta tan mal es tremendo juego se ve bien clásico como pueden apreciar aquí estoy jugando solamente con una mano disculpen la disculpen los inconvenientes wow y esta crucecita que tiene la navecita es para los misiles este disparo perdón de movimiento estoy usando la otra mano con la mirilla que tiene esta navecita es para disparar a los background al piso a las cosas que se ve dispara un misil que se deja llevar por esa mirilla y el concepto fue bastante original bien estilo como el juego de Raystorm de Playstation que tiene este fue el primero con ese concepto miren que lindo ay 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 si quieren ver más del juego busquenlo en el mismo en el mismo programa youtube hay mucho gameplay basado en este juego es bien interesante es económico y tienen una jugabilidad brutal esos juegos como que me gustan estilo nintendo y estilo retro les garantizo que el juego les va a divertir un montón el juego tacho como mucho más como 1943 que vuelvo y repito osea recomiendo ese juego y lo estoy buscando busque el juego comprelo no se va a arrepentir y acuérdense no es season pass es juego completo go retro